Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Usted no es una persona creada para el fracaso, usted es una persona que merece tener el triunfo, que merece tener el éxito, por eso yo trabajo con 78 cartas de tarot, trabajo con 78 santos de alto poder, trabajo con 78 colores en velones, para que ustedes directamente logren el éxito, logren el triunfo, logren la felicidad, logren lo que desean lograr. Ustedes, hermanos míos, merecen mi ayuda y yo estoy para servirles. Marquen directamente mis líneas personales, pidan mi dirección vía telefónica, no la doy por estos medios, porque hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por Sebastián Santellos. Mírenme bien, hermanos queridos, miren mi cara, mi rostro y mi fisionomía, porque yo de ropa me cambio todos los días, gracias a Dios, pero de cara no. Por eso, yo les respondo por mis trabajos en mi oficina. De la puerta para adentro de mi oficina, respondo yo. De la puerta para afuera, responden ustedes. No envío personas puerta a puerta, no envío personas a trabajar en la calle, porque trabajo en mis sedes. Tengo con qué, y los atiendo en 24 consultorios propios a nivel nacional. Mi teléfono, 313-838-5822, 311-838-5822, comunícate conmigo, busca la solución a tu problema y triunfa en el campo espiritual, triunfa en el campo amoroso. A todas las personas que me han escrito mensajes de texto, les tengo en cadena de oración. A todos ustedes directamente que están buscando la ayuda inmediata a su problema, estoy dispuesto a darla hoy en día. ¿Qué problema es el que a usted lo está agobiando? Quizás una deuda, quizás la falta de amor, la timidez, nerviosismo, quizás una angustia, lo tienen amenazado, está desahuciado por la ciencia médica y no sabe qué hacer.